El cumpleaños Que casa no es polita, ¿quieres? ¡Qué magisma! Que bien y mucho ha pasado Me he visto a la habitación mía Tengo unas revistas que salen en los modelos que pa' qué ¡Uy, qué bien! ¡A prisa, a prisa! Tenías razón, estas revistas son muy majas Ya no quedan trompas fritas ¿Podrías cambiar a la cocina? ¡Ya voy yo! Te acompaño ¡Qué foscollito! ¡Qué miedo! ¡Aaah! Pero tantís sin enchaga la luz Tos entrepuso el perestí Es tanto nos ha estado ¡Hala! ¡Venid con yo! ¡Y prendemos todo el que nos cae! ¡Hala! 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 ¡Ah! ¡Hala! 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 Sí, y sin antes que alguien es mi espais. ¡Suscríbete al canal!